qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en impacto mma en este vídeo vamos a comenzar hablando de las recientes declaraciones que dio jorge más vidal a través de la nueva edición de ufc countdown camino a ufc 287 en donde insinúa un retiro de las artes marceles mixtas en una hipotética derrota con gilbert burns además vamos a estar viendo todo lo sucedido en las últimas horas a la adquisición por parte de endeavour de wwe y la fusión ahora de wwe y ufc los beneficios y todas las declaraciones comunicados y las reacciones del presidente de ufc de inahuay con respecto a todo lo sucedido pero importante antes de comenzar con el vídeo no olvides suscribirte al canal activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí sin más preámbulos comenzamos este próximo sábado en ufc 287 tenemos una gran pelea coestelar esto en la categoría de las 170 libras cuando gilbert burns en frente a jorge más vidal en una pelea que podría modificar los planes al menos a corto plazo de ufc de un enfrentamiento entre el león edoras en contra de colby covington al menos esta es la esperanza de jorge más vidal dado a que posterior a ufc 287 y en una hipotética victoria sobre gilbert burns espera poder tener la oportunidad de retar al campeón de las 170 libras si esto no ocurre así parece que jorge más vidal estaría pensando en el retiro de las artes marciales mixas sin duda esto agarró por sorpresa a los fanáticos de las artes marciales mixas cuando lo comentó jorge más vidal en la reciente edición de ufc countdown camino a ufc 287 en donde más vidal mencionó lo siguiente esta podría ser la última comentó más vidal si pierdo prácticamente lo dejaré pero una victoria contra jilbert burns significa que las cosas van en una dirección correcta entonces si tiro los dados y hago bien las cosas voy por más voy por todo voy por un campeonato o voy por muchos títulos como ya sabemos hace algunos días sport illustrator lanzaba la información de que ufc no sólo ya estaría trabajando en la pelea entre león edwards y colby covington sino de que ufc posterior al éxito de ufc 286 estarían interesados en regresar a londres este mismo año obviamente con la pelea esterada entre covington en contra de edwards a esta noticia jorge más vidal fue a sus redes sociales para dejar un tweet asegurando que estas noticias sólo eran rumores y que quizás ufc estaría esperando a que puede suceder este próximo sábado para finalmente tomar una decisión de manera oficial pues bien en cuanto a su retiro de las artes marciales mixas esto siguió comentando jorge más vidal creo que estoy en mi mejor momento ahora mi mente está bien estoy bien físicamente mentalmente y ahora tengo que salir y demostrarlo tengo la espalda contra la pared pero puedo comenzar mi resurrección en este momento aquí en miami en el condado de dale la ciudad que me dio la luz me hizo y esto me moldeo así que estoy más que emocionado el 8 de abril doy todo lo que tenga que dar para ganar seguimos tirando los dados hasta que consigamos ese maldito cinturón vamos a hacerlo si bien de in a white ya asegurado que el colby covington es el siguiente retador al campeonato de las 170 libras no sería la primera vez que el presidente de ufc se contradice en sus propias declaraciones sobre todo teniendo en cuenta el tweet dejado por parte de jorge más vidal veremos si posterior a ufc 287 pueden cambiar los planes por parte de ufc sobre todo teniendo en cuenta que el actual campeón leon edwards tiene ya una antigua historia con jorge más vidal esto también en londres rivalidad que desde entonces sólo ha ido en aumento cuando ambos peleadores tienen que mencionar uno al otro ya sean declaraciones o a través de las conferencias de prensas o a través de las redes sociales por ahora qué opinas tú acerca de los comentarios de jorge más vidal en una hipotética victoria sobre gilbert burns crees tú que debas tener la oportunidad al campeonato de las 170 libras deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios el día de ayer antes de empezar russellmania 39 la noche número 2 salieron los rumores de que wwe estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con endeavour para ser adquirida como sabemos endeavour es los dueños actuales de ufc lo que evidentemente en una posible adquisición uniría a ambas compañías en un portfolio esto lo anunció ahora de manera oficial si en bici esta mañana el lunes donde parece que finalmente se llegó a un acuerdo y todas las partes lo están dando ya como oficial endeavour publicó el siguiente tweet a través de su cuenta oficial de twitter hoy endeavour anuncia que ha llegado y firmado un acuerdo para formar una compañía global de entretenimiento y deportes en vivo de más de 21 mil millones compuesta por ufc y wwe el acuerdo final al que llegó wwe con endeavour fue de 9 mil millones de dólares adquiriendo el 51% de las acciones el resto de accionistas actuales de wwe estarán al cargo del 49% aún así como ya se mencionó ambos cotizarán en bolsa de manera junta esto como ya mencioné valorados en 121 mil millones de dólares antes de pasar con las declaraciones del presidente de ufc dana white a esta adquisición por parte de endeavour y la fusión con ufc vamos a leer el comunicado de prensa oficial en donde se anunció todo esto hoy se anuncia que se ha firmado un acuerdo definitivo para formar una nueva compañía que cotizará en bolsa y que consta de dos marcas icónicas complementarias y globales en los deportes y el entretenimiento ufc y wwe al cierre endeavour tendrá una participación mayoritaria del 51% en la nueva empresa y los accionistas existentes de wwe tendrán una participación del 49% en la nueva empresa juntos ufc y wwe tendrán alcance global una escala impresionante y una distribución omnicanal esto sobre una base de final de año fiscal 2022 ufc y wwe lograron ingresar 2.4 mil millones de dólares y una tasa de crecimiento de ingresos anual del 10% desde 2019 esta es una oportunidad única para crear un juego puro de entretenimiento y deportes en vivo global creado para el rumbo de la industria dijo ariel emmanuel director ejecutivo de endeavour durante décadas pins y su equipo han demostrado un historial increíble de innovación y creación de valor para los accionistas y estamos seguros de que endeavour puede brindar un valor adicional significativo para las acciones y accionistas al unirse a ufc y wwe dado el increíble trabajo de ari y endeavour han hecho para hacer crecer la marca de ufc casi duplicando sus ingresos en los últimos siete años el inmenso éxito que ya hemos tenido al asociarnos con su equipo en varias empresas creo que esto es una situación que sin duda es el mejor resultado para nuestros accionistas y otras partes interesadas comentó vince mcmang presidente ejecutivo de wwe matman comentó juntos tenemos una potencia de entretenimiento y deportes en vivo de más de 21 mil millones de dólares con una base colectiva de fanáticos de más de mil millones de personas y una emocionante oportunidad de crecimiento la nueva compañía estará bien posicionada para maximizar el valor de nuestros derechos de medios combinados mejorar la monetización del patrocinio desarrollar nuevas formas de contenido y buscar otras fusiones y adquisiciones estratégicas para reforzar aún más nuestra sólida y estabilidad de marca yo junto con el equipo directivo actual de la wwe espero trabajar en estrecha colaboración con ari y los equipos de endeavour y la ufc para llegar a los negocios y llevarlos al siguiente nivel la nueva compañía estará liderada por emmanuel director general quien también continuará con su rol como director general de endeavour macman y marc chapiro quienes serán presidentes y director de operaciones de ambas endeavour y la nueva empresa deina white continuará en su papel como presidente de ufc y nick can se desempeñará como presidente de ww la junta directiva estará compuesta por 11 miembros que serán designados en una fecha posterior 6 de los cuales serán designados por endeavour y 5 por parte de wwe juntos ufc y wwe esperan entregar un estimado de 50 a 100 millones de dólares en sinergias de costos de tasa de ejecución anualizados al aprovechar entre otras cosas las oficinas administrativas y la sólida infraestructura de endeavour endeavour también espera un crecimiento significativo en todas las áreas de ingresos incluidos los derechos de los medios nacionales e internacionales la venta de boletos y la optimización del rendimiento las operaciones de evento el patrocinio las licencias y las hospitalidades premium el éxito de endeavour y ufc incluido en el aumento de las oportunidades comerciales que han impulsado un crecimiento del evitna ajustado más del doble desde su adquisición a finales de 2016 demuestra la importancia y la oportunidad de crecimiento de valor y el potencial positivo de tener a ufc y a ww bajo una misma marca esta fusión en cuanto a lo que concierne a los fanáticos de las artes marciales mixas y evidentemente a los fanáticos de la ufc es que al menos de momento todo prácticamente sigue igual a pesar de esta adquisición por parte de endeavour y esta nueva fusión junto a wwe y ufc pues bien el presidente de ufc de inahuay también parece bastante emocionado con todo lo sucedido este dejó el siguiente comunicado de prensa elogiando la decisión y la gran acción de tomar esto de wwe y ufc para unir ambas compañías esta compañía ha estado en una buena racha por los últimos siete años y estoy emocionado por llevar esto a otro nivel ahora que se encuentra añadida a wwe al portafolio comentó recientemente de inahuay en un comunicado de prensa vince mcman es un salvaje cuando se trata del espacio de la lucha libre profesional ari es una bestia en todo lo que hace y luego añade todo lo que ufc puede poner sobre la mesa y no hay límite para lo que esta compañía ahora puede lograr en los próximos cinco años si bien en papel parecen dos mercados completamente distintos los fanáticos de las artes marciales mixas sobre todo los de la ufc sabemos que siempre ha existido como esa extraña combinación entre fanáticos de las artes marciales mixas específicamente de la ufc con fanáticos de la wwe sobre todo cuando se han dado estos intercambios de talento como lo sucedió en su momento de manera exitosa con brock lesnar no firmando con wwe cambiando las artes marciales mixas y teniendo éxito dentro de la ufc llegando a convertirse incluso en campeón de peso completo por ahora qué opinas tú acerca de esta nueva adquisición y unión de ufc y wwe crees tú que esto traerá más beneficios para ufc deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios chicos hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el vídeo ayudas muchísimo al canal sin más que decir muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado